Querida familia y amigos, esta vez volvemos a realizar un vídeo más hecho en casa, una bonita marinera titulada caballito blanco 2020, con la participación de tíos, hermanos, primos, sobrinos y nietos. Espero que sea de su agrado, muchas gracias. Teófilo Yuston y Jofún, director de la banda Unión Progresa Nepeño. ¡Suscríbete al canal! 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 Galopan Caballito blanco se va y se va Se va a pasear hermano Se pasea Buscando a su pareja para bailar Y en el al Y el corazón humilde de un buen Y el corazón humilde de un buen